el día de ayer en la ciudad de méxico hubo dos balaceras una en la alcaldía gustavo amadero y la otra en azcapotzalco el saldo de estas dos fue de dos muertos y dos personas heridas bueno pues el día de hoy volvió a ocurrir ahora en una plaza comercial en la plaza carso que está en la alcaldía miguel hidalgo estaba una persona en un starbucks en esta plaza comercial cuando de repente llegó una persona iba directo por él y le disparó cuando menos en cinco ocasiones quedó muerto tirado ahí a un lado de la mesa donde estaba con otras personas de acuerdo con la secretaría de seguridad ciudadana este hombre estaba consumiendo alimentos en una cafetería cuando un sujeto se acercó y de manera directa realizó los disparos los testigos afirman que escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego hecho que provocó obviamente pánico entre las personas que estaban en la plaza que corrieron a refugiarse algunos abajo de las mesas otros pues en los pasillos en los negocios escondidos la policía llegó a este lugar pero pues no detuvo a nadie los uniformados acordonaron la zona en espera de la llegada de peritos de la fiscalía general de justicia del estado para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cadáver después informó la secretaría de seguridad ciudadana que ya estaba viendo el vídeo de las cámaras de vigilancia de la plaza comercial y de los centros c2 y c5 para tratar de identificar al probable responsable de haber entrado a esta plaza comercial y matar a una persona dispararle y dicen que la ciudad de méxico es una ciudad segura les estoy diciendo que ayer hubo dos balaceras hoy ocurre otra nombre pues se ve que va muy bien ya ven como si tiene mucho sentido que lady repsomen se la pase de gira haciendo campaña ilegal adelantada pues aquí están las consecuencias esto pasó el día de hoy les dejo algunos vídeos de la gente pues muy asustada escondiéndose porque no sabían obviamente qué era lo que estaba pasando no mems no mems tranquilos tranquilos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.